Hay que seguir trabajando. Lamentamos haber perdido. Creo que el rival aprovechó la oportunidad que tuvo con una pelota parada. ¿Me tocó perder? Más la suerte. Levantar la cabeza y seguir para adelante. Creo que quizás fuimos imprecisos en el primer tiempo. Seguimos con la pelota. Tuvimos juego limpio hasta tres cuartos. De tres cuartos para adelante no supimos resolver que el partido estaba por los costados. Viendo que eso no se solucionaba en el segundo tiempo intentamos variantes y llegar con más gente en el área. Creo que tuvimos muchas opciones para convertir y no nos tocó convertir. No creo que sea un problema en la seguidilla. De todas maneras estamos tratando de agotar a muchos jugadores por lo menos dos o tres cada fecha para que no se lesione y para que quizás el trajil de tantos partidos lo pueda afectar. Sí, es un equipo que ya lo habíamos visto que juega bien que trata de tener un buen control de la pelota. No recuerdo muchas opciones que hayan tenido. Una distracción grave en la pelota parada nuevamente. Y bueno, nos tocó perder. Estos partidos se definen por la mínima. Si una pelota parada te hace ganar o perder el partido algunas veces lo ganamos o lo abrimos y hoy nos tocó perderlo. Así que a seguir trabajando y mejorar para lo que... Le faltó hacer el gol. Si hacíamos el gol, seguramente los partidos cambian acá. Veo que en Ecuador el que hace el gol tiene oportunidad de manejar otras formas. Hoy nos costó... No tuvimos suerte de embocar. Esto es muy claro. El arquero creo que fue figura. Y nos faltó un poquito de puntería pero bueno, hay que trabajar para que... Para que las próximas que tengamos las podamos meter y así ganar. El tema está de saber jugar cuando tenemos dos delanteros y cuando tenemos un media punta ofensivo y un delantero. Hay que interpretarlo el juego. Tenemos dos personas rápidas por afuera como Matamoros y Jimena y si venimos siempre adentro y no aprovechamos tenemos que poner otra cosa. Ponemos Burbano que gana por afuera o Chacopa que tendría que haber ganado por afuera y hoy no se le dio o Jimena que va por afuera. Por ahí hay que interpretar un poco. Hoy nos costó en el primer tiempo y viendo que esta forma no la pudimos interpretar hay que cambiar. Hay que buscar la alternativa. Y creo que fue muy buena. Tuvieron muchas opciones. De todas maneras tienen que trabajar. El Chacopa todavía lo estamos poniendo 90 minutos y creo que no está para 90 minutos. Así que hay que tener paciencia y que no haya una forma deportiva como la que necesitan. Cuando no llegaba el gol todo el mundo se empieza a desesperar. No nos lloraron ni de adentro ni de afuera. Esa es la realidad. El equipo se empieza a desesperar y muchas veces se empieza a quedar mal parado. A pesar de haber quedado mal parado muchas veces igual no tuvo tantas opciones como para latimarlos. Nada. Tenemos que perfeccionar lo nuestro y aprovechar las opciones que se generan frente al arco. Nada más. Aprovechar a los dos delanteros de área que iban a jugar mano a mano con los centrales de ellos. Teníamos velocidad por afuera tanto Mena como Urbano. Creo que llegamos muchas veces hasta los 20 o 25 minutos limpio y después tuvimos muchas opciones de pelotas largas cuando ya no podíamos generar el juego que queríamos y creo que tuvimos muchas opciones. Creo que Bones fue figura sacó pelotas muy importantes y no llegamos ni si tira la segunda ni el otro rebote. Después el equipo los últimos minutos en tal desesperación Finillo se fue a parar allá arriba como otro nueve como si no tuviéramos dos grandotes la vía 3 es producto de la desesperación no de que no haya orden y no se le explique cómo y por dónde está acá. Así que nada no perder la calma trabajar y que este equipo si sigue jugando así seguramente va a tener un resultado positivo.